Mi nombre es Tania Rayales y soy de Tijuana, Baja California. No sé, me interesó más el esgrima. Y todavía me sigue gustando demasiado el ballet. Tengo a mi papá, a mi mamá y a mi cuata. Todos me dicen, ¿y qué se siente llegar a ser número uno del ranking? Y yo la verdad nunca imaginé que fuera a llegar a eso. Lo más difícil de irme tan lejos es dejar mi casa, es dejar a mi mamá, a mi papá y a mi hermana. Somos muy unidas, tenemos el compañerismo muy desarrollado. Van a ir los mejores, estamos entre los mejores y yo creo que vamos a ir a buscar un muy buen resultado. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.